TITULARES, HORA 13 NOTICIAS El 47% de las ventas en Medellín son informales, revela el DANE Comerciantes informales denuncian que hay quienes tienen hasta 2 y 3 locales, carros y casas Video musical grabado en el recinto del Consejo de Medellín escandaliza a los corporados En él, participantes se ven bailando sobre las curules El presidente de la corporación dice que no tenían permiso Cantante lo desmiente y revela que incluso grabaron un detrás de cámaras A través de internet, condenadores pueden consultar la ubicación exacta de todas las cámaras de fotomultas Una tutela tumba fotomulta Juez exige al tránsito garantizar derecho a la defensa de los presuntos infractores IDEAM, alerta sobre la posible llegada del fenómeno del niño Comenzaría a consolidarse a finales de julio Bananeros pedirán al gobierno medidas para controlar pérdida de empleos por la revaluación En deportes, el árbitro antioqueño Wilmar Roldán Pitará esta noche la final de Copa Libertadores entre Corinthians y Boca Humberto Mendoza llega al envigado para darle solidez defensiva Antioquia domina la categoría juvenil del polo acuático Y será base de Colombia para suramericano y para americano Preocupación entre habitantes de la estrella por posible construcción de más bodegas El 20 de julio comienza a navegar por el Golfo de Orabá, el Catamarán Y más adelante en el postre, noticias gastronómicas desde Popayán Consejos de moda con Ana Sofía Henao Maquillaje, eventos y por supuesto la nueva canción de Alejandro Sanz Los espero